Me llena de orgullo y es un honor muy grande que el señor Cardenal Artobispo haya confiado en mí para nombrarme rector prior de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados y además en un año tan especial como este del Centenario y del Año Santo Mariano y al mismo tiempo también siento la carga y el peso de la responsabilidad y pido la oración y la intercesión de Santa María, Nuestra Señora de los Desamparados para poder llevar a cabo con todo el servicio que merece por este nuevo cargo que la Iglesia de Diosesana y el señor Cardenal me han confiado.